Yo personal, tengo un delirio que me enferma, yo personal, me merezco una recompensa. ¡México! ¡Ánimo! ¡Viene! ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos? Has hecho de mí lo que has querido sin saber, que eres una injusticia ser esclavo en tu red. Y hoy te pongo una querella, que este abuso se resuelva. Yo personal, llevo un delirio que me enferma, yo personal, me merezco una recompensa. Yo por su amor he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón. Por el daño causado hoy te demandó tu envidio. Y llegué con el cacique. Y llegué con el cacique. Has hecho de mí lo que has querido sin saber, que es una injusticia ser esclavo en tu red. Y hoy te pongo una querella, que este abuso se resuelva. Yo personal, llevo un delirio que me enferma, yo personal, me merezco una recompensa. Yo personal, he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón. Por el daño causado hoy te demandó tu envidio. Yo personal, he sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón. Y ya no quiero que vuelva, yo que fui su novio primero. Qué dolor, corazón, corazón Ay, hombre, pero una mujer como tú Pasó los días soñando sobre ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil Con una que es peor que en herida Así que dame Gracias